Es la primera vez que estamos, nosotros presenta acá con nuestro stand, hemos traído nuestros productos y es elaboración propia. Como verás acá, tenemos diversidad en lo que es aceitunas, que es específicamente a lo que nosotros nos dedicamos. Más allá de las aceitunas, ¿qué otro producto están ofreciendo a ustedes? Vemos también diferentes conservas. Sí, en esta oportunidad hemos podido venir con aceitunas, ají despuntados en vinagre y también picles. ¿Es todo un emprendimiento personal, familiar? Es un emprendimiento familiar. Tiene muy poquitos años. Este año hemos cumplido nueve años, así que sí, sí, somos cuatro personas que estamos trabajando y dos personas, digamos, aparte de la familia. ¿Cómo está siendo recepcionado el producto por la gente, tanto de aquí local, el turista? La verdad que ha superado nuestra expectativa, la gente nos ha elegido muy bien. Tenemos gente que ya nos conoce del paseo de compras y de nuestro local, gente turista, entonces ya viene directamente y nos busca. La verdad que muy bien. ¿Cómo es el trabajo en conjunto con la parte pública, en este caso el Ministerio de Inclusión y Producción, que están presentes aquí ustedes? Mira, no nos podemos quejar, nos han tratado de la mejor manera, tanto los chicos de acá del Ministerio, la gente de seguridad, la verdad que es un equipo realmente que trabaja muy bien y personalmente a nosotros nos han atendido de la mejor manera. El producto se comercializa, por supuesto, en la provincia, ¿están pudiendo comercializarlo en otro lado? Sí, bueno, nosotros somos productores y hacemos ventas tanto por menor y por mayor. Actualmente estamos en 12 provincias distribuyendo nuestros productos. O sea, aparte de tener lo que tenemos acá presentes, nuestro emprendimiento en sí hace ventas de productos regionales que son de nuestra zona, de la Villa de Pomar. Lo que es encurtidos, aceitunas, tenemos vinos, dulces. Un mercado bastante amplio. Por último, ¿redes sociales, número de teléfono para que la gente pueda contactarse con ustedes y también adquirir sus productos? Sí, redes nos van a encontrar en Instagram, La Delicia Verde Oficial. Por el momento no contamos con un Facebook de la empresa, sino del dueño, que es Daniel Zappettini. Nos van a encontrar con el loguito de La Delicia Verde y un número de contacto es 3835-6993-14. Nos pueden llamar, mandar un mensajito, un WhatsApp, mandamos listas de precios, pueden ver nuestro catálogo y, bueno, charlar si son de otras provincias, temas de envío y todo lo demás. La Delicia Verde